Bien, procedemos a descargar el archivo que les envié por WeTransfer o en el correo electrónico y buscamos esta carpeta que dice RotorGin Q-Series 2.3.5.1.exe. Le damos a aceptar, le damos Next, le damos a aceptar, le damos en otro país, siguiente, siguiente, le damos OK, siguiente. Cuando se instala por primera vez el software de RotorGin, le va a pedir que conecte el equipo al computador y ubique el número del puerto. En caso tal, le puede dar a autodetectar. También le va a pedir el número de serie que está en la parte posterior del equipo, el cual va sin la letra R. Y aquí ya contamos con el software RotorGin para crear nuevas plantillas o para verificar resultados de otras corridas. En la siguiente lección les explico cómo se la configuración de una corrida. Fuerte abrazo a todos.